Hola familia, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, como ya habéis visto por el título y por la miniatura hoy os traigo una segunda parte del último vídeo que subí hablando acerca de la pérdida de grasa y es que tal y como os dije en ese vídeo, si le dabais mucho apoyo, si yo veía que os gustaba este tema iba a traeros un nuevo vídeo hablando acerca de otra cuestión sobre la pérdida de grasa y como así ha sido, porque le habéis dado muchísimo apoyo y os lo agradezco de corazón aquí estoy para hablar acerca de otra cuestión que os planteáis también muchos y muchas a la hora de perder grasa o bajar de peso y es cuánto debo comer para conseguir ese objetivo y cómo debo hacerlo así que en el día de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hablar acerca de estas cuestiones y os voy a dar algunos consejos para que os sea más llevadera esta etapa de pérdida de grasa dicho esto y antes de empezar, si formas parte de esta familia desde ya hace tiempo muchas gracias por estar aquí un día más, en un vídeo más, apoyándome y si por el contrario eres nuevo o nueva y te acabas de encontrar este vídeo por casualidad espero que te sirva un montón, que te ayude y por supuesto que te unas a nuestra familia y nos acompañes durante mucho tiempo y todo lo que encuentres por aquí, fitness, nutrición, QIA, consejos, salud hormonal, viajes, blogs diarios te gusten un montón y nos apoyes mucho también y ya sabéis que aparte de suscribiros al canal podéis ayudarme un poquito más en la opción que tenéis al lado que se llama unirme y os podéis unir como miembros del canal con una pequeña aportación económica y con la cual a mí pues me ayudáis un poquito más a seguir todavía creciendo más así que ahora sí, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo de hoy en primer lugar, e imagino que esto ya lo sabrás pero ¿sabías que existen distintos tipos de cuerpo según la tendencia antropométrica? es decir, no todos los cuerpos son iguales y por ello metabolizan la energía de manera distinta si tienes un metabolismo más acelerado utilizas la energía de forma más rápida y por ende más calorías gastas por lo tanto, conocer cuál es tu tipo de cuerpo te ayudará a saber por qué aumentas o pierdes peso de forma más o menos rápida o por qué acumulas más o menos grasa además de saber cuántas calorías debes consumir y cómo repartirlas entre los distintos macronutrientes así como ajustar también el entrenamiento y tu actividad diaria ya sabes, el conocido como NIT mientras sigues una dieta de déficit calórico para lograr ese objetivo por lo tanto, distinguimos entre tres tipos de cuerpo los mesomorfos, los endomorfos y los ectomorfos siempre se ha dicho que los mesomorfos son las personas elegidas o afortunadas ya que tienen la conocida como buena genética es decir, tienen una buena constitución y tienden a ganar masa muscular y a perder grasa con facilidad suelen tener un cuerpo atlético con una cintura estrechita un tronco largo y a nivel global están bastante fibrados por otro lado están los endomorfos que son por naturaleza personas más grandes, voluminosas y bajitas esto tiene sus ventajas y desventajas ya que pueden ganar mucha masa muscular pero a la vez engordan muy rápido por lo que les cuesta mucho más bajar de peso a este tipo de personas les cuesta más metabolizar los hidratos por lo que su dieta debería ser elevada en grasas y sí, aunque no lo creas, elevada en grasas ya que las grasas son saciantes y en una etapa de pérdida de grasa son clave y por último tenemos los ectomorfos que son personas más delgadas y altas ya de por sí a estos sujetos les cuesta mucho coger grasa y engordar tienen un metabolismo muy rápido que les permite comer mucho sin aumentar su peso corporal son las típicas personas a las que ves comer de todo y con comer de todo me refiero también a alimentos ultraprocesados y sin miramientos y que sin embargo nunca engordan siempre están igual a diferencia del tipo de cuerpo anterior los ectomorfos necesitan comer muchos, muchos pero que muchos hidratos simplemente para mantener su peso corporal por lo que para ellos realizar una etapa de volumen de ganancia muscular es mucho más complicado que una etapa de pérdida de grasa ya que a la mínima bajan de peso así que una vez explicados los tres tipos de cuerpo ya puedes hacerte una idea de cuál es el tuyo y cómo funciona a grandes rasgos como ya habrás visto para los mesomorfos y endomorfos ganar grasa y peso corporal no es muy complicado y más con la sociedad actual donde prima el sedentarismo si consideras que tu cuerpo está en uno de estos dos grupos que acabo de mencionar tu objetivo es perder grasa y no lo estás consiguiendo deberías revisar tu alimentación y tu actividad diaria porque aunque no lo creas con tiempo, esfuerzo, paciencia y mucho trabajo puedes conseguir cambiar tu tipo de cuerpo nadie nace siendo obeso al igual que nadie nace siendo culturista todo lleva un proceso y no te levantas de la noche a la mañana pesando 15 kilos más es fruto de muchos años de malos hábitos por lo que si te tomas en serio un cambio de hábitos empiezas a comer de manera saludable a entrenar duro a incrementar tu actividad diaria a tener un correcto descanso e integrar todo esto en un estilo de vida te aseguro que podrás mejorar tu cuerpo y llegados a este punto te preguntarás entonces si ya sé mi tipo de cuerpo cuántas calorías y qué debo comer para lograr mi objetivo de perder grasa y siento decirte que la cantidad de calorías es difícil que pueda decírtelas sin verte sin conocerte y sin estudiar tu caso porque ya sabes que cada persona es un mundo y que hay que individualizar para cada sujeto aunque no lo creas dos personas aparentemente con las mismas características a las que podrías pensar que se les podría aplicar lo mismo es probable que en el fondo tengan muchas diferencias y que para nada les funcione el mismo plan así que si necesitas ayuda ya sabes que desde Chrome Fitness podemos hacerlo de hecho ya estamos ayudando a un montón de personas a lograr sus objetivos de pérdida de grasa ganancia de masa muscular simplemente integrar un estilo de vida recuperación de la salud hormonal, etc. y te aseguro que sus vidas han dado un giro de 180 grados así que si a ellos les hemos podido ayudar a ti también podemos hacerlo no obstante, aunque no pueda decirte qué cantidad de calorías exactas debes comer para perder grasa sí que puedo darte una ligera idea de qué alimentos son más favorables y te van a ir mejor en esta etapa en primer lugar, quiero dejar claro que por poder puedes y debes comer los mismos alimentos que comerías en una etapa de mantenimiento o de ganancia de masa muscular pero es cierto que hay ciertos alimentos que son más recomendables introducir en una etapa de pérdida de grasa ya que tienen una mayor cantidad de fibra y por tanto tienen una mayor saciedad al fin y al cabo y como ya he ido comentando a lo largo del vídeo se trata de que lleves este proceso de la forma más fácil posible en primer lugar, prioriza los carbohidratos complejos que son aquellos que tienen un índice glucémico bajo y una mayor cantidad de fibra lo cual hará que aumente tu nivel de saciedad así como el tiempo de digestión de estos alimentos como las legumbres, la patata, el boniato la quinoa, el trigo, la avena, etc. por otro lado, no te olvides de las verduras ya que serán tu gran aliada en una etapa de pérdida de grasa al igual que antes, contienen una gran cantidad de fibra un índice glucémico bajo y en este caso muy pocas calorías por lo que son ideales para introducir de manera abundante por dos motivos por un lado porque te van a mantener más saciado y por otro porque te ayudan a tener una alimentación completa y equilibrada en todos sus micronutrientes y macronutrientes no olvides incluir suficiente proteína en tu alimentación ya sea en etapa de volumen para ganar masa muscular como en etapa de pérdida de grasa para mantener esa masa muscular y no perderla además que la proteína es el macronutriente que nos aporta mayor saciedad así que no te olvides de ella si las verduras eran tu aliada las grasas también lo son y en esta etapa más que nunca ya que te aportan saciedad durante horas al reducir el consumo de carbohidratos se elevan las grasas para compensar ese recorte de calorías además que las grasas te aportan numerosos beneficios en el organismo así que no te olvides de introducir alimentos como los frutos secos el aguacate, las semillas, el aceite de oliva, etcétera y por último utiliza alimentos con un mayor volumen para que la ingesta sea más lenta, más completa y te sientas más saciado utiliza por ejemplo la patata que tiene un índice glucémico bajo en lugar del arroz ya que de esta forma estás engañando a tu mente tardas más en comer y te sentirás saciado antes si quieres conocer más tips acerca de la alimentación en una etapa de pérdida de grasa puedes hacerte con el ebook de Kron Fitness que tienes disponible en nuestra página web www.kronfitness.com de 92 páginas de pura información donde te explicamos mucho más al detalle todo esto que te he ido contando a lo largo de este vídeo al final todo esto que he ido comentando es solo una parte más dentro del proceso de pérdida de grasa si te ha gustado el vídeo no olvides dejarme tu like para hacérmelo saber y para apoyar el contenido y si quieres que traiga más vídeos de este tipo vamos a llegar en este vídeo a 100 likes que sé de sobra que es una cifra que podéis alcanzar entre todos que es darle a like que no cuesta nada y próximamente traeré un nuevo vídeo hablando acerca de ello acerca de otro tema sobre la pérdida de grasa también me podéis dejar en comentarios lo que queráis cualquier duda que os haya quedado que siempre os leo y os contesto y estoy encantada de hacerlo e interactuar con vosotros y por supuesto también me ayuda mucho si compartís el vídeo con personas a las que queráis que les puede servir así que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo y hasta entonces cuidaros mucho y sed muy felices un besito ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!